Hay algunas historias que definitivamente ponen las cosas en otra perspectiva. Es el caso del niño Osmar, que divide su tiempo entre estudiar, vender galletas y esto para poder alimentar a sus animalitos. Osmar divide su tiempo entre vender galletas en la calle y estudiar. Nos contó que se levanta muy temprano en la mañana, se pone su traje de bioseguridad, acude a la calle Tumus a comprar galletas en forma de animalitos y llega al centro de la ciudad para iniciar su negocio. Para mis animales. ¿Para tus animales? Sí, con la plata que ganas, ¿qué haces? Te lo compro el croquete. ¿Y de dónde sacas las galletitas que estás vendiendo? Voy a agarrar. ¿De dónde agarras? De las tumuras. El motivo que le lleva a Osmar a ganar dinero es porque tiene un perrito y un gatito en su casa, a los que se propuso cuidar alimentándolos, y para ello requiere el dinero, además de costearse las megas que le permitan pasar clases a través de su celular. No, me guarda y me hace 20 para mí. ¿Ya? Y 20 para mis animalitos. La disciplina que demuestra Osmar todos los días le permite concluir con la venta antes del mediodía, dirigirse a su casa, almorzar y luego pasar clases virtuales. Él es sin duda un niño ejemplo de responsabilidad, que espera mayor apoyo de la sociedad para salir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!